Siento que pienso en tu alma Quiero aliviar mi corazón Como una noces de tu amor Quiero amar ese color que me ilumina Y me siento que vibra y costó A los niños latinares de Sanidio Sanzos Gomba, 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 gomba Gomba con ustedes Sigue la cordia Gomba, gomba Buenas noches Buenas noches Buenas noches Agradecemos a los compañeros organizadores y a la promoción del Muñoz que les vamos a invitar en esta noche. A los segundos de vecinos, ¡dale! A los segundos de promanecer, señores. A los segundos de estudio, ¿qué les parece? ¡Se ve! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!